Cinco datos curiosos en la historia del arte. Uno, las esculturas del Partenón de Atenas estaban originalmente pintadas. En la antigüedad, las esculturas y el edificio estaban decorados con colores. A lo largo del tiempo, la pintura se ha desgastado, dejando el mármol al descubierto. Dos, Salvador Dalí diseñó el logo de Chupa Chups. Dalí también incursionó en el diseño. En 1969, creó el icónico logo de Chupa Chups, una famosa marca de caramelos española. El diseño sigue siendo utilizado hasta el día de hoy. Tres, la estatua del David de Miguel Ángel fue tallada a partir de un bloque de mármol considerado defectuoso. Cuando Miguel Ángel recibió el encargo de crear una estatua del David, utilizó un bloque de mármol que había sido rechazado previamente por otros escultores debido a imperfecciones. Cuatro, Claude Monet pintó más de 30 obras de los nenúfares en su jardín de Gibney. Durante los últimos años de su vida se dedicó casi exclusivamente a este tema. Creó más de 250 obras inspiradas en su jardín de las cuales más de 30 son representaciones de los nenúfares en su estanque. Cinco, el pintor español Pablo Picasso fue un artista extremadamente prolífico. Y se estima que creó alrededor de 50 mil obras de arte a lo largo de su vida. Esto incluye pinturas, esculturas, cerámicas, dibujos y más. ¿Cuál es eso? ¡Gracias! Gracias.